Sobre la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió hoy mantener las medidas para que la capital no regrese a semáforo rojo y además presentó esta proyección. Quiero presentar por qué es tan importante respetar las medidas sanitarias. Esta nueva gráfica que les presento es un modelo epidemiológico para la Ciudad de México, donde las barras azules representan las hospitalizaciones diarias desde abril. Las tres líneas del lado derecho significan distintos escenarios que pueden ocurrir en la ciudad para los siguientes meses. Si nos cuidamos, podemos caminar hacia la línea verde, que va disminuyendo poco a poco las hospitalizaciones. Pero si no somos responsables, corremos el riesgo de empezar a aumentar como lo muestra la línea morada. ¿Qué cosa? A ver, de nueva cuenta, a ver si podemos ver esto que presentó, esta gráfica que presentó la jefa de gobierno. Vean que en todos los casos la proyección es hasta el mes de diciembre, incluso hasta enero del próximo año. Y esa línea terrible, la línea superior, podríamos ir a casi el triple de ocupación en los hospitales y eso implicaría el cierre de actividades. Así que la esperanza de regresar a un semáforo verde, cuando menos en la Ciudad de México, se ve poco probable. Como sea, la capital queda en semáforo naranja.